Originándose desde la Araucanía, por parte del pueblo mapuche, existe un ingrediente y condimento que se ha expandido a través del cono sur. Con un peculiar sabor picante y ahumado, el merquén ha tomado su lugar en la gastronomía y artes culinarias de sus alrededores. Compuesto por el ají cacho de cabra, de nombre científico Capsicum annum varlongum, una variedad local de ají usada por el pueblo mapuche, el merquén se prepara moliendo el ají cacho de cabra seco y ahumado en una piedra de demoler en su proceso tradicional de preparación. Y por supuesto, también existen métodos modernos de molienda. El ají termina moliéndose por completo en este proceso, incluyendo las pepas del ají adentro. Este condimento originalmente se usaba en la gastronomía tradicional del pueblo mapuche, pero a lo largo de la historia se ha extendido a la gastronomía chilena y por extensión a la gastronomía fusión de la zona, como pizzerías que deciden incluir el condimento en sus mesas y menús, y hasta existen bebidas alcohólicas de la zona que usan el condimento como ingrediente, como la michelada chilena. Ya sean de Chile o del extranjero, no duden en probar este condimento si tienen la oportunidad, pero solamente si les gustan los sabores picantes. ¡Gracias!